Como estamos en el mes de Halloween, se me ocurrió una dinámica bastante graciosa en la que van a poder participar todo el chat La idea, agarren a una captura de este stream o de cualquier foto mía o cualquier captura de cualquier stream Lo que tienen que hacer es editarme lo más creepy posible, o sea, lo más terrorífico, como ustedes quieran Y después lo vamos a estar reaccionando lo más que ambas miedo ganan ¿Qué van a ganar? Sorpresa Nada, tira, no pensé en ningún premio Bueno, nada, después lo reaccionaremos Bueno, nada, vamos a reaccionar lo que me editaron Voy a ratearlos, ratearlos, calificarlos de 1 a 10 de qué tan creepy y turbio es, ¿ok? Así que vamos a empezar Este, uh, che, este está turbio, eh Está raro este, eh Tipo, me lleva a aparecer este tipo en medio del bosque a las 2 de la mañana y no me transmite buenas vibras Para mí es un de creepy 8.50 Siento que es medio como que no me va a matar, pero es raro Amigo, al final de esto me pusieron solo un filtro de viejo nomás Esto voy a hacer yo a los 45 años Así de creepy voy a hacer a los 45 años, gente Esta madre ¿Por qué les llevo a los huesos? Porque los matamos No, tira, porque están en modo Halloween No, amigo, ¿y esto? No, esto cualquiera No, amigo, ¿esto? Si parezco acá, boludo No me parece tan turbio igual No me parece tan turbio Está gracioso, está gracioso, eh Está bueno, no sé No me genera miedo O no me parece turbio Normalito Está bueno igual No, amigo Esto, alto miedo, ¿no? ¿Qué es esto? Esto sí me da un poco de miedo Me da un poco de miedo, no sé qué es esto Este sería mi creepypasta, boludo El creepypasta de Ale Wang Al 1 al 10, ¿cuánto le dan? Uh, este está bueno, ¿eh? Este está bueno ¿Qué es esto? Igual no sé Siento que está re pegado hacia arriba Está re pegado Le pusieron un sticker Ale.exe sería este, sí Este sería Ale.exe Este de creepy Le voy a dar un 7 Un 7 Un sechi Un sechi, la verdad Está bastante creepy, ¿eh? Yo me asustaría las noches ¡No, amigo! Acá está la foto original Y acá está la foto creepy Uh, amigo, está raro, ¿eh? Parece como cuando pasas por un escáner, ¿viste? Y aparece esta foto Estoy así por afuera Paso por un escáner Y se ve esto Alto miedo Un Minion ¿Parezco un Minion acá? ¿Qué parezco acá, boludo? Crazy Frog parezco, boludo ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? Amigo, está re bien editado este Está re bien puesto Encontraron a un chabón Que tiene literalmente Mi forma de cara Y la misma posición ¿Cómo hicieron, amigo? Amigo, este es buenísimo Este es buenísimo, amigo Amigo, este sí da miedo Este sí da miedo, amigo Este da miedo O sea, con una musiquita de terror Y el ruido de Dross Y acá aparezca un texto Top 10 streamers Que hicieron cosas Que no deberían haber hecho Número 7 Este sí da un poco de miedo ¡No! Cinco Hagiwagi reales Captados y vistos en realidad Realidad virtual Ni es Hagiwagi este Amigo, esto fue de verdad Por favor, alguien que me diga Que esto es falso Mentira, ¿te imaginás? Bueno, les tengo que decir la verdad Si alguna vez ven que pasa Alguien parecido a eso Es verdad, no es una edición Tipo... Tengo una mascota Malísimo Está turbia esta foto, eh Está turbia esta foto Esta es la foto que aparecen De los desaparecidos, boludo Es el estilo de foto De los desaparecidos ¿O no? Qué miedo De los periódicos, boludo Streamer desaparece Después de que le sangre la cara En stream Qué miedo De chiquito me hubiera traumado Con esto Uuuu Está turbio esta, eh Está turbio esto, eh ¿No? Está turbio esto Del stream encima ¿Se imaginan? Un día prendo stream Y está así Qué miedo Qué miedito Bastante creepy WTF Ale a las 3.33 Yo cuando llegan a las 3.33 de la mañana Me convierto así Yo cuando llegan a las 3.33 de la mañana Me convierto en este ¿Qué ha sido un slime rosa acá? Son las 9 Uh, quedan un par de horas Para convertirme así Ale satánico Uh Un video A ver Está re mal cortado esto, boludo A mí no le metió un Un segundo de edición Lo cortó así nomás Por lo menos hubiera puesto Filtro blanco y negro No, amigo Este soy yo Este no soy yo Este no soy yo, boludo Este no soy yo ¿Este soy yo? Qué turbio Este está bueno Full saturado todo Estoy re enojado en esta foto Estoy re enojado acá, ¿o no? Estoy como Re enojado Con mirando a la derecha ¿No? Me enojé con alguien Uh, esta Esta da miedo Esta da miedo, eh Esta da miedo Qué re carajos Qué re carajos es esto 100% real Amigo, esta fue la muerte de Ale Juan Así es como morí Así es como morí Mientras 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 Franquito reaccionaba Y lloraba Y tenía Tres tiros Uno en Uno en el hombro derecho Uno en el pezón izquierdo Y uno en la cabeza Mientras me caía Sangre en la mano Y en la oreja derecha Mientras el chat ponía El emote ese De navidad El people DJ El chat estaba celebrando que me morí No, por fin se murió Ale Juan Pusieron Amigo, esto Esto, esto qué, gente Esto qué, gente Pará, pará, pará ¿Por qué aparezco? ¿Por qué es esta imagen? Me agarré contra la grande Y aparezco yo ahí chiquito ¿Qué es esto? Esto creo que es lo más creepy de todo ¿Esto es lo más creepy de todo o no? ¿Qué es esto? Chino mata gente Un random Amigo Sí, sí soy Ah, tiraba esa Sí soy, gente Sí soy No, mira, no soy No soy No soy asesino What? Qué miedo esto Amigo, qué miedo esto ¿Cómo voy a tener esta foto? Soy yo, pero Ayuwaki ¿Qué es esto? Esto está re turbio, amigo Michael Jackson Dale Juan con Michael Jackson No, esto sí Esto da alto miedo, ¿no? Este chabón me llega a aparecer en la calle Y corro, corro, corro Boludo, se vio algo raro Mientras vio el stream de Ale Gente, se vio algo raro Mientras estoy streameando Uh, este es como un estilo Un estilo japonés, ¿o no? Un estilo manga Manga japonés, ¿no? Este me da Parece un juego de chillarts, ¿no? Le pondría un texto en japonés acá Y sangre Un remiedo Esto es un ¿Cómo se dice? Una leyenda urbana japonés Así Y aparece esta foto ¡No! Uh, este está bueno, ¿eh? Este está bueno Mi demonio Mi demonio El que hizo esto está God, ¿eh? Muy buena idea Mi demonio Mi demonio Y acá a la derecha El ángel El ángel intentando salvarme Uh, está muy buena esta, ¿eh? Si lo terminás A la derecha poner un ángel Mira, alta foto Tipo un demonio acá Y a la derecha un ángel Muy bueno What the fuck is this, man? What the fuck, man? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? Amigo, ¿vieron la foto que subí hoy a Twitter? Lo vi hoy en Discord Y me cae de risa Este ¿Qué es esto, amigo? Amigo, esperen Hay una cuenta de Twitter Que me comenta todas las cosas Que yo tuiteo al revés No sé qué onda esta cuenta de Twitter Me pone todo al revés Miren Más 14 USD Más 14 Entonces Lo que voy a hacer es Escribir Soy tonto Al revés A ver si me lo responde ¿Cómo escribo soy tonto al revés, gente? ¿Cómo escribo al revés? Escribir Al revés Ahí está Acá está al revés Soy tonto Bueno, lo voy a tuitear A ver si me lo responde Diciendo que es tonto A ver si me lo responde al revés No es retrolíe Soy el troll master A que soy el troll master, gente Incidente en 2022 de octubre 7 a las 8 33 PM Esperen Hoy es 7 Hoy es 22 de octubre Incidente en 2022 de octubre 7 a las 8 33 PM Eh, no Ya pasaron las 8 33 No pasó nada Así que Por suerte no me pasó nada A ver si esta foto parece que Parece que el demonio Me está arrastrando al infierno Literal O que me están metiendo algo en el ano A una de esas dos O una o la otra cosa ¿Les parece creepy esto, gente? Está un poco raro, eh O sea, da un poco de creepy Da un poco de miedo Espera, va Ahí llega chat Acá estoy Acá estoy Ahí llega chat asiático Y este da miedo también, eh Este da miedo también, ¿o no? Este alto miedo también, ¿no? Parezco... Waluigi Me hace acordar a... A Waluigi A este, miren Me hace acordar a este, ¿o no? ¿No se parece a Waluigi, gente? ¿Se parece o no? Me faltaría el bigote acá Nada que ver Para mí es reparecido, eh Para mí es reparecido Bueno, ¿cuál les pareció más creepy? Ya vimos todos, literal ¿Cuál les pareció más creepy, amigos? Yo no me respondió el hijo de Poo Que me responde todo al revés A mí no me respondió No me respondió todavía No, para Pará, pará, pará ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amigo, pará, pará ¿Qué es esto? Está bueno este, eh Aunque es creepy, pero... ¿Qué carajos, amigo? Está bueno, eh Ninguno va a superar este... Miren Ninguno va a superar esto Me va a volver creepy, eh Esperen, eh Esperen ¿Qué estoy haciendo? Acá ¿Qué onda? Bueno, nada, gente Voy a terminar mi video Voy a terminar mi video Con este filtro Recuerden que si no se suscriben Y si no le dan like Lo voy a ir a buscar a su casa Lo voy a ir a buscar a su casa Joder, alto miedo Alto miedo, ¿no? Si no se suscriben Y no le dan like Lo voy a buscar a su casa Adivinen qué Me respondió el... Me respondió el Ale Wang al revés, gente Me respondió Ale Wang al revés Soy tonto Ja, 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 ja Ja, 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 ja Soy el malito troll Soy el malito troll, boludo Soy el malito troll